¡Muy bien! Estoy súper contenta. La verdad es que es un lugar tan fascinante que estoy enamorada de Berbier. Nunca había venido a Suiza y mira dónde llegué. De qué espectáculo. Mira, mi historia es súper curiosa porque yo nací en México, al norte de México, en Monterrey. Soy presentadora de televisión, conductora como se dice en Latinoamérica y he disfrutado mucho de mi pasión que es el periodismo, el periodismo deportivo y presentar en televisión. ¿Y qué hago aquí? Y simplemente pasaba a visitar algunos amigos, me enamoré de este lugar y como me enteré además que era el Open, aquí de tenis, vine a verlo porque soy una fanática del deporte. De hecho, yo me dedico a presentar los partidos de la Liga, de la Liga Española, Real Madrid-Barça. ¿Te gusta el fútbol o no? Sí, me gusta. Luego te voy a preguntar a ver si me dices de qué equipo eres o no me dirías. Vas a decir que un equipo argentino, ¿no? Claro, de boca. Ya lo sabía. A eso me dedico. Hablo de fútbol, siempre estoy acompañada de exjugadores o de periodistas y demás y hablamos de todo lo que sucede en el campo de juego, hablamos de la actualidad deportiva, ahora todo el mundo está hablando evidentemente de lo que está pasando con Leo Messi. Es una carrera apasionante. Quince años de estar trabajando en eso y me ha llevado a muchos lugares muy bonitos, pero no había conocido algo como esto. Me encantó, por cierto, lo del Open de tenis. Un espectáculo, ¿eh? ¿Qué te pareció el nivel? No, top. Ese hubiera sido mi sueño, ser tenista, porque es un mundo como súper bueno. Evidentemente ustedes tienen un emblema internacional que es Roger Federer. Sí. O sea, por favor, qué mejor bandera para Suiza. Tuvimos la suerte de tenerlo acá en Berbiega. Sus hijos vinieron a tomar clase en el panza donde estoy trabajando, entonces tuve la oportunidad de hacerle la entrevista. Fue increíble. ¿Y qué tal? Muy buena onda. Espectacular. Sabes que yo no lo conozco alguna vez, nunca lo he entrevistado, por ejemplo, pero todo el mundo habla de su sencillez, de su humildad. Sí. Sí, eso sí. Guau, increíble. Pues también tengo un amigo tenista que es francés, Gael Monfils, y él me hablaba que Suiza le había recibido súper bien. Otro amigo deportista que también es un enamorado de Suiza, Jorge Lorenzo, de MotoGP. Son muchos los que realmente se han hecho con este país y sobre todo porque estás en la naturaleza y pueden hacer deporte todos los días. Claro. Así que es súper bien. ¿Vos que viajaste por el mundo entero, qué te impactó en Berbiega? Para mí una intención este año era reconectar con la naturaleza, pero yo he estado en muchas otras montañas, en otros países, y nunca había visto un paisaje tan espectacular. Mira. Y además un ambiente tan relajado, todos se conocen, sonríen. Es muy fácil ir a la montaña. Las góndolas que te llevan hasta arriba puedes ver hasta la cima de la montaña muy fácil. No es que es algo, un esfuerzo inhumano para llegar allá. No, es algo que es como súper friendly para todo el mundo. Me quedé fascinada la primera vez que llegué aquí, que pude estar arriba en la montaña y ver este grandísimo paisaje. Y he estado aquí por uno o dos días y llevo aquí ya semanas. Tú, que hay muchos fans, que es presentatriz de la televisión, ¿qué es lo que te gustaría decir hoy a todos tus seguidores? ¿Qué te gustaría decir a todos tus seguidores? Es una experiencia que no pueden dejar de vivir. O sea, el llegar aquí es reencontrarte contigo mismo. Así lo veo. Yo creo que hay mucha gente que cuando está en la montaña dice, wow, me siento tan pequeño porque ves como la grandiosidad de la creación. A mí me pasó al contrario. Yo al llegar aquí y estar aquí me sentí tan poderosa porque me sabía parte de esta creación increíble. Entonces yo creo que es un lugar que te inspira, que te empodera y que te sana y que te da paz. Así lo veo yo. Luego si haces deportes y todo, o sea, es el paraíso. Eva, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por venir a esta invitación. Gracias a ti, un placer. Te deseo lo mejor y a bientôt. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.